Un cierto planeta esférico tiene de masa el doble de la masa de la Tierra ¿Cómo le llamamos planeta? En carne Más solo en carne el doble de la masa de la Tierra Te pongo el mini Y la longitud de la circunferencia ecuatorial mide la mitad de la Tierra Están diciendo que el radio es la mitad Da igual Porque como he dividido dos pites va a da igual Dice que el radio de en carne es Si la masa es doble y radio es la mitad Es otro planeta donde mejor no ir Te va a reventar la superficie Pero bueno Yo voy a la feria el sábado Y le pregunto a la que vea ¿Te llamo en carne? Calcule la relación que existe entre la velocidad de escape y la de la Tierra Vamos a ver La velocidad de escape era La velocidad de la Tierra Que la energía cinética Más la potencial Era 0 aquí ¿No? Y es porque lo tenía que dejar allí Fuera, quieto, allí fuera Que R era infinito y ya va a 0 ¿No le quedaba? Que la velocidad de escape era la raíz de 2GM Partida Entonces Me piden la relación La velocidad de escape en carne Ya ponen V La velocidad de escape en la Tierra Entonces sería Raíz de 2 por G Que se me va a ir por la masa de en carne Partida de la de en carne Y ya ponen V ¿Habéis visto el capítulo Padres y Familias? Que el tío tiene un Campo gravitatorio alrededor Entonces Esto Se me simplifica ¿Vale? Y me queda Raíz de Y esto lo voy a poner así Si esto está dividiendo Se multiplica Inclusive Le da la vuelta Yo lo pongo así Y me queda Todo solo Y ahora es Masa de en carne Dos veces la masa de la Tierra Por el radio de la Tierra Partido Radio de en carne Radio de la Tierra Partido 2 Por la masa de la Tierra Carne Masa de la Tierra Masa de la Tierra Radio de la Tierra Radio de la Tierra Raíz de 4 2 O sea Que la velocidad de escape En carne Dos veces la velocidad de la Tierra Claro Tiene más masa Y en más chico Le cuesta más Las cosas capas ¿Vale? Y luego La aceleración de la gravedad En la superficie del planeta Teniendo en cuenta que Me da la aceleración de la gravedad En la superficie de la Tierra ¿Vale? Entonces tengo que hacer lo mismo Pero con la G Cuando me digáis Borro ¿Borro? Entonces la misma relación Pero con la G La G Bueno, vamos a ver La G de la Tierra Entonces G de en carne ¿Para que yo me haya reído Alguna vez? Que verá, ¿no? Va a salir No hay carne Entonces la G se me va Le doy la puestecita A esto me queda Vaso de en carne Partido Radio de en carne Al cuadrado Por El latino Al cuadrado Partido Vaso de la Tierra La vaso de en carne Es donde Esta la masa de la Tierra Este de en carne Y es la G de la Tierra Y me queda MT Salgo de MT RT cuadrado De la manera de RT cuadrado Esto es un 4 Que pasa arriba Y me da osa O sea Que es el en carne Y es el sobre C G de la Tierra Que aproximadamente es el Ahora hay que decir El guapo Que se va a medir En carne Y es la Tierra Hay visto Interesante Y sí